Una segunda reunión entre la dirigencia costarricense y la FIFA podría decidir si se le devuelve a nuestro país la sede del Mundial Femenino Sub-17. En tres meses el gobierno estaría girando al menos un millón y medio de dólares. En los próximos diez días se podría dar una segunda reunión entre la FIFA y los dirigentes nacionales que buscan de nuevo la sede del Mundial Femenino Sub-17. Con la aprobación de los primeros 600 millones de colones por parte de la Contraloría, la federación deberá empezar la construcción de canchas de entrenamiento en Iberia y Jacó. Si a lunes, martes, miércoles tenemos todo este complejo de requisitos en mano, entonces de una vez procederíamos a hacer la segunda reunión con la gente de FIFA. El compromiso de Costa Rica es tener todas las obras listas al 31 de diciembre y de esta forma intentar convencer a la FIFA en los próximos días de devolverle la sede a nuestro país. ¿Podemos decir que se va a haber Mundial en Costa Rica o todavía no se puede? Yo no podría precisarlo porque yo no tengo la voz de FIFA, pero que en esta semana se ganó demasiado terreno, definitivamente se ganó demasiado terreno. La idea del gobierno es que en los próximos tres meses se realice ya un segundo giro para la construcción de obras.